Así es, y comenzó la cuenta regresiva para elegir mandatarios regionales. Este domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estarán abiertas 107,916 mesas de votación en todo el país. Marcela, y es que en total se inscribieron 117,822 personas para 20,428 cargos. Se elegirán 32 gobernadores, 1,101 alcaldes, 12,063 concejales, 418 diputados y 6,814 ediles. Los gobernadores y alcaldes tienen como obligación regir administrativamente los destinos de su departamento y municipio. Son gestores y promotores del desarrollo integral de su territorio. Los colombianos deberán elegir 32 gobernadores y 1,101 alcaldes. La gerencia de lo público, porque el presidente de la república no puede intervenir en todos los elementos que requiere el ciudadano, por ejemplo, el agua potable, por ejemplo, la educación, por ejemplo, las vías, por ejemplo, la tecnología y la comunicación. Pero en cambio el gobernador y en cambio el alcalde están directamente involucrados en la atención de esas grandes necesidades de la comunidad. Los diputados en Colombia son elegidos para formar la asamblea departamental, corporación pública que elegida en el departamento por medio de normas llamadas ordenanzas. 418 diputados serán elegidos. Es el control de debate, el debate de control político al gobernador de turno. Es la manera de que el presupuesto del departamento sea correctamente distribuido y es la manera también como se garantiza que un departamento pueda progresar y se puede desarrollar cuando se elige un correcto diputado. Serán elegidos además 12.063 concejales quienes tendrán dos tareas principales, hacer control político y aprobar o no proyectos de acuerdo que presente la administración en cabeza del alcalde. Es ni más ni menos que la figura que cumple el control político a los funcionarios que están en la rama ejecutiva en el poder local, al alcalde, a su grupo de trabajo, a los funcionarios que ocupan las distintas secretarías, que velan por la manera en como se ejecuta el presupuesto. También este 27 de octubre serán elegidos 6.814 ediles quienes conformarán las juntas administradoras locales. Los ediles tienen como función estar al lado de los asuntos que más le preocupan a los habitantes de sus barrios. A ellos no se les entrega presupuesto, pero pueden presentar proyectos que beneficien a sus comunidades.